Condenar a Gabriel David Marino de los restantes datos filiatorios sobrantes en encabezamiento por ser coautor del delito de homicidio calificado por odio al enteajero. Y quiero que se dé vuelta la torta. Quiero que crezcan los niños que eran las niñas, como no pudo crecer Diana, como no pudo crecer Noana. Así que nada, es muy extraño tener la sensación de vencer cuando no tengo a mi amiga. Si estuvimos a la altura de la circunstancia, Diana se merecía esta condena, se merecía que se hable sobre cómo mueren las travestis y trans. También es muy importante que a partir de ahora esto sea un lenguaje común dentro de la justicia. Estamos completamente orgullosos de todas sus enseñanzas porque hemos llegado a este camino solo porque ella no sabía. Gracias. Gracias. Gracias.